Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de NoniUtriSuna de Striker Hoy vamos a comprar los dos DLC que tenemos de Sasuke disponibles Por un lado tenemos a Sasuke de la batalla final que es el último DLC que salió hace muy poquito Y por el otro tenemos a Sasuke Uchiha de Boruto Pero antes de empezar con este video no olvides suscribirte y activar la campanita si sos nuevo en el canal Y también si me dejas un me gusta, si me regalas un me gusta, me ayudas un montón Y ahora si, empecemos con este video Para empezar, estos dos DLC son de distintas clases Sasuke Uchiha de Boruto es de clase a distancia, como la gran mayoría de los Uchiha en este juego Así que Sasuke de la batalla final es un DLC de clase de defensa Y Sasuke de Boruto es un DLC de clase a distancia, importante saber esto Ojo, en este video no voy a incluir ropas y cosas extra que incluyen Únicamente voy a centrar en los ninjutsus El DLC de Sasuke nos da la técnica infernal relámpago en llamas Básicamente es una técnica que usa Sasuke en la batalla final Que atrae a todos los clones de Naruto con el Rinnegan Y después desprende las llamas de su cuerpo Muy muy buena técnica, no sé por qué la tiene Sasuke Boruto si nunca la usa Pero el segundo ninjutsu de este DLC es básicamente el Rinne Sharingan O poder la mano celestial como se llama en este juego Básicamente al utilizar este jutsu cambiamos lugar con algún enemigo Está muy muy bien la verdad Por último tenemos el Chidori Uchiha de Nae Básicamente un Chidori que está muy muy bien Que puede ser un counter contra el Mangekyou Sharingan de Kakashi Odohito Ojo con eso Dato muy importante, el DLC de Sasuke Boruto incluye estas tres técnicas que están muy muy bien Además como Ultimate tenemos el Takemikazuchi no Kami Básicamente el Susano de Sasuke que tira un Chidori hermoso, hermoso sin dudas Este Ultimate si siguen los videos del canal hace por lo menos mínimo uno o dos meses Sabrán que saqué un video quejándome que este Ultimate está nerfeado Hace varios meses antes de que nerfeen este Ultimate siempre matabas de una con este Susano Pero ahora existe la posibilidad de que roces al enemigo y no lo mates Cosa que está muy muy mal Otra cosa muy importante del DLC de Sasuke Uchiha de Boruto es que no nos da su capa Ojo no nos da ni su ropa ni su capa Así que no me pregunten en los comentarios porque ya me han preguntado muchísimo como se consigue la capa No se puede conseguir la capa de Sasuke Boruto Ahora vamos con los ninjutsu que nos incluye el DLC de Sasuke la batalla final Tenemos la remota del Susano que está muy muy bien Está muy muy rota Últimamente creo que todo el mundo está usando este jutsu, es hermoso Este jutsu es muy bueno porque nos cubre cualquier ninjutsu Excepto algunos ninjutsu como el Tsukuyomi, el Amaterasu, el golpe de Hake de Neishi Y bueno podría seguir el Matin Rasengan de Naruto Hay muchos jutsus que son counters de esta técnica así que tengan cuidado No sos invencible y tampoco vas tanquear ultimates con este jutsu Y como hace una técnica de este DLC que este DLC únicamente tiene dos técnicas Es el empujón volador, poder del avance de este Básicamente tiramos un kunai y cambiamos el lugar con ese kunai Y tiramos un Chiori instantáneamente Lo cual puede ser bueno tanto para transportarse como para atacar a algún enemigo Pero tengan cuidado con el cooldown que es muy muy alto A diferencia de Sasuke Boruto este DLC no incluye dos ninjutsus Pero Sasuke la batalla final también nos da una nueva sustitución que es Salto Espacio Temporal Básicamente escapamos, usamos con sustitución un portal que abrimos con el Rinnegan Y aparecemos lejos de la técnica o del rival obviamente El cual en teoría nos daría un poco de invencibilidad Pero en algunos casos no es así Ojo porque ni bien usamos este ninjutsu somos bastante vulnerables Como bien dice la descripción de la técnica Dato curioso cuando usamos este ninjutsu, mejor dicho esta sustitución Nos quedan los dos jutsus en nuestro personaje Básicamente tenemos el Rinne Sharingan y el Sharingan de Sasuke Es hermoso Por último la técnica secreta del DLC de Sasuke Uchiha Batalla final es la flecha de Indra que es hermosa Eso sí, tiene mucha cinemática Es muy esquivable Pero hey, si la acertás Es muy muy bonita ver esta técnica, este ultimate Y la verdad se lo recomiendo al 100% Ahora que ya terminé de diferenciar las técnicas de cada uno de estos DLC Y decirles lo importante, lo que yo considero importante Estos DLCs vamos a jugar una partida Y ahí les voy a dar mis conclusiones Así que quédense que ya volvemos Ya estamos en partida Voy a jugar con clase de defensa Con mi jutsu favorito Estos dos DLCs Que básicamente la remota del Susano Y por supuesto Tengo el salto de espacio temporal como sustitución Preciosa la verdad Ojo con el Amaterasu que me afecta Me saca la sustitución Vamos a preparar este jutsu de Boruto Para cuando me ataque el Bobby Si es que me ataca, ¿no? Si es que le apetece atacarme ¿Me ataca o no me ataca? Bueno, Luriel lleno de miedo, brother Bueno, parece que en algún momento cancelé mi jutsu Ahí va Rasengan Épico, ¿eh? Épico Rasengan Toma, comita Bueno En teoría ambos DLCs incluyen 3 ninjutsus Porque básicamente la sustitución se considera como jutsu A ver, según la descripción del DLC No, para mí no es un jutsu más Es una sustitución Pero bueno Ey Ambos DLCs nos dan 3 ninjutsus Y eso está muy, muy piola Así que depende más de qué clase jueguen más Ustedes, creo yo Qué técnicas les gustan más Si me preguntan a mí Cuál recomienda entre Sasuke Boruto Y Sasuke de la batalla final Les recomiendo a los dos sin dudas Pero Seguramente pueden elegir a uno Seguramente pueden comprar a uno Si están decisos entre comprar uno Porque no tienen dinero o lo que sea Yo les diría que compren a Sasuke de la batalla final Y se preguntarán por qué Porque la verdad me gustan mucho más sus jutsus O sea, me parece más interesante Me parece que juegan un poco más Que los jutsus de Sasuke Boruto Me gustaría leer los comentarios Con cuál de estos dos DLCs ganan ustedes Seguramente pueden elegir a uno Sasuke Boruto o Sasuke Uchiha de la batalla final ¿Con quién se quedan? Déjalo en los comentarios que los voy a leer Y les voy a dar un corazoncito de gratis Y ya que estamos ya que van a ver allá abajo Dejen un buen me gusta Que no les cuesta nada de gratis Y por supuesto también pueden suscribirse al canal Que no les cuesta nada Estamos muy cerca de los 3.300 suscriptores Yo creo que dentro de nada llegamos Bueno, también ojo con el pilar de agua Que es Counter Ojo al tejo El DLCs Sasuke Boruto Les puede servir muchísimo Para capturar la bandera Combate de bases Por su técnica Por su jutsu del Rinnegan Mejor dicho Que está muy muy bien Está muy clean De hecho Me encanta esa técnica Uy, eso fue un pollo Me encanta Me encanta esa técnica muchísimo También el jutsu del Rinnegan Como tal Aunque Aunque Tener un maldito Kunai O sea, lanzar un Kunai Y cambiar de lugar con él También es muy épico Pero el Rinnegan Tiene más alcance Si no me equivoco Así que El Rinnegan base Digamos De clase a distancia Es Uy Es mejor Para mí por lo menos es mejor Pero Ese Rinnegan no ataca Es únicamente Defensivo O Para ofensivo Ojo A este lo matamos Buenísimo Y a otro Uf A bola romana Pobre pib Epa, epa, epa Epa Bien Tenemos a Susano No sé qué dice Cuando tenemos a Susano El Maestro Ninja De Sasuke Cuando lo usamos Dice Susano Cuando lo activa Pero nuestro personaje No No sé por qué no lo usa La verdad es Es algo que no me gustó Nada del Jutsu Que no diga Susano Con la voz de nuestro personaje ¿Qué pasó a este Madara? Hola Te estás cayendo, brother ¿Estás bien, Madara? Pará Está chiqui Se está cayendo Tu colega de clan Tu colega de clan Bueno Ahí está Madara bogeado Like Por este Madara bogeado Que parece un bebé cayendo Al vacío Sin fin Vamos a activar esto Y vamos a seguir peleando Ojo que se viene El Ultimate Del maldito Vito Uchica Ojo que se viene Vamos a matar a Ahí está Catón Uff Por Dios Eso fue una doble No, una triple No, bueno No tengo FPS No No tengo FPS Bueno, espero a ver ¿Por qué sigo sin tener FPS? ¿Cuántas veces va a salir El efectito Este de las partículas? Está muy mal renderizado Muy, muy mal renderizado Bueno La juego muy bien El Chaurul Este es un hijo de mil Espero que les haya gustado Este video En conclusión Les recomiendo mucho más El DLC de Sasuke Atalla Final El último DLC Que hay actualmente Más que el de Sasuke Boruto Pero Se pueden tener los dos mejor Así tener el Rinnegan Tanto en clase de distancia Como En clase de defensa Que es una joyita La verdad Tener técnicas del Rinnegan No olvides de darle a me gusta A este video Suscribirte Comentar Con cuál de estos dos DLC Te quedas Si solo puedes elegir A uno Y nos vemos mañana Con un nuevo video Y esta noche en directo En Twitch Adiós ¡Suscríbete!